Está ya con nosotros, Alex Otaola. Permitaría que me revisaras el asiento porque tú no sabes lo que puede pasar aquí. Revísame el asiento, siempre te he dicho. Hola. Hola, Naranjita. Mi amor, es un gusto para mí, de verdad, tener una... O sea, estar compartiendo en el show del chino con un talento tan grande. ¿Qué tal? ¿Tuviste cómo canta, Alex? Bueno, imagínate tú, estudió canto coral. Yo también estudié canto coral con coralita. Mi amor, igual besos humanos. Tú estudiaste el teatro y además eres un gran actor, Alex, también. Gracias, mi amor. Bienvenido al programa Itala Brasileñota también. Qué pulseron. Gracias. Hoy cambié el curso porque tenía cortada la circulación de los pulsos de hoy en el show. Sí, Alex. Mucha guata coronería cuando empezaste por ti, gente, diciéndome cosas y halagándome. No, 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 siempre te halago porque tú sabes que soy el rey. No, 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 y además tu éxito es innegable. Y yo cuando me rindo ante el éxito y me rindo ante el talento. Ahora cuando la vi a ella no tengo más palabras para decir que es una linda voz, una potente voz. Y que de verdad que para mí la voz es algo mágico. Uno nunca sabe de dónde sale la voz. Y tu voz es mágica, realmente la voz es un misterio. Bueno, menos Mari García, ¿cómo le dices? ¿Eh? Lleva a un Mari García, ¿cómo le dices? La voz. Sí, pero cuidado, estamos hablando de música ahora, por favor. Usted, arañazo. No, no, no. Entren al cuartito del audio ya. Sí, vamos a hablar con Alex Otavola porque hay cosas importantes. Y Alex viene por un espacio de tiempo que de verdad que no quiero alargar. Después seguimos contigo. No, que yo tengo que descansar, Omar. Yo tengo que preparar el show de mañana porque mis ex, lo que me han mandado hoy aquí ha sido terrible. Quiero que vayas ahí mirando. Omar, dice la gente, J. Cocodrilo, saludos Omar, Aide Ramos, amo el show, saludos a todos. Esperando el programa del Moinelo. Gabriela Ramírez, otra fan de nosotros, un beso. Estás muy lindo. Saludos para todos los del chat. Sí. No, es que ellos se saludan a sí mismos los del chat. Recuerden siempre compartir el programa, el de YouTube, la parte de YouTube y la parte también de Facebook, comparten el show. Vamos a comenzar con Alex Otavola. Alex, hay mucha información, hay muchas cosas pasando, fundamentalmente, esa cantidad de hashtags que están constantemente soltando. Tú y tratando también de ayudar a la causa cubana, donde quiera que haya un cubano, convocándolo siempre para la libertad. Para empezar a ayudar mi ejército. Hashtag Omar Moinelo, el chino. Vamos a formarla aquí. Eso es importante. Vamos a compartir, comparte, comparte, comparte. Muy importante, señores, a seguir al gran Alex Otavola y que este programa hoy crezca de una manera, que se convierta en una especie de hiperplasia el programa en el día de hoy. Sí, sí, hace falta que se convierta en una hiperplasia a nivel cibernético. Alex... ¿Uso las palabras? No, 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 justamente. Por eso me gusta, por eso me gusta. Te digo como... Otavola, tenía varias cosas apuntadas ahí. Lo primero que quiero preguntarte, esta propuesta que me parece muy, muy, muy honesta por parte de la gente que la hizo, necesaria y que de verdad que yo creo que ya tú tienes que tener en la mano la llave de la ciudad de Mayoc. Bueno, yo, sinceramente te digo, yo no he hecho nada, porque mucha gente quizás están diciendo que estoy igual que, no sé, que gente de zona pidiendo la llave. Yo no he pedido nada a nadie. Yo no le he pedido nada a nadie. El público, mi gente, mis seguidores son los que han exigido a que me den la llave de la ciudad. Alex, tú estás donde estás por el público. Claro. ¿Tú no lo has pedido? Yo no le he pedido a nadie. Oye, mucha gente de las ciberclarias se ponen a estar diciendo que yo compro, que yo siempre estoy diciendo que me siguen. Yo no digo nada. Ellos solos son los que piden que yo me gane la llave de la ciudad. Esa llave, esa llave te la tiene que dar. Un paréntesis, un momento. Sí. Con una voz tan linda, ¿cómo dejan entrar a Jaila acá? Ah, ok. Yo no quiero entrar en competencia, en el chisme, en el borde, no es un problema mío. Ale. Lo viejo es otra cosa. Ale, Julie B. Julie B. Mañana o pasado mañana tiene que estar en tu show para que ella pruebe las mieles de la cumbre del éxito. Cuando vayas al programa de... Sí, amor, pero aquí te van a ver cuatro o cinco gatos. No, no. En el mío te van a ver balanca y el puesto de diablo. No, no, Ale, Ale. Incluso hasta él te va a ver en el mío. Ale, Ale, pero no te ensañes con este programa que es tan generoso contigo. Yo lo sé, mi amor, te digo algo, yo vengo aquí porque tú me caes bien, yo te admiro, te aprecio. Yo sé, yo sé, yo sé que aquí tú no vienes. De hecho, tú fuiste para mí un... Un... Una inspiración. Sí, una inspiración. Un elemento guapo que está. Claro, te arrollé y te pasé por arriba. No, no, pero ok, ok. ¿Quedaste ahí atrás? Cuando yo estaba en Mega, Ale trabajaba también allí. Bueno, y si nos conocemos hace mucho tiempo también. Omar, no me vas a hablar de los cuentos de Mega. No, no, pero no te lo pido. Porque mira que te pedí trabajo. No tenía trabajo para ti. Pero mira lo que te deparaba el futuro. ¿Me paraba aquí? El futuro te deparaba... ¡Ah, me deparaba! Es que me pongo nervioso. Me hablas de esas cosas y me pongo mal. Te deparaba el éxito. Ale, la llave, ¿cuándo te la van a dar? Bueno, eso no es decisión mía. Yo no sé nada de eso. Todo eso se ha regado en las redes. Ahora, si me la dan o intentan dármela, me gustaría, de verdad. Yo le di un like al titular que vi. Y a ver si lo ponen el titular que salió ayer. No, pero venga. No, pero ese no es el titular. ¡Joani! Lo voy a votar a los tres mal carajo. No me importa. Llamo a Diego otra vez. Esa no es la llave. Yo no soy ni... ¿Cómo se llama esto? El plomero. Una llave indonesa me van a poner a mí. Señores, busquen el titular que va, por favor. Ahí está. ¿Me la merezco o no me la merezco? Yo creo que te la mereces y te la van a dar ahora. Ahora, si me la da alguien... Quítame la foto. Si me la da alguien, me gustaría que me la diera... Tiene que ser el alcalde. Francis Suárez. Bueno, hay que esperar, fíjate. 2020 va a ser la decisión del público, fundamentalmente va a ser en las urnas. Y hay dos alcaldes que son los candidatos que tienen más chance de convertirse en el nuevo alcalde del condado Miami-Dade. Y son dos. Esteban Bobo... Ese es Bobo. No, 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 no. Él también tiene muchos seguidores y tiene mucha gente que lo apoya. Y el otro es Francis Suárez, que por cierto, el alcalde Suárez ha tenido en estos últimos tiempos un acercamiento a la comunidad cubana y a la lucha. Una lucha muchas veces inspirada también por ti. Visitó hace, creo que ayer... Sin presión ninguna, porque yo no lo he presionado nunca, Francis. En lo absoluto, en lo absoluto. Pero bueno, lo de Jaila, de declarar... Bueno, acuérdate de lo que hizo con Jaila. Él fue el que la declaró, ¿qué, Ale? Persona no grata de esta ciudad. Y se lo merece. Bueno, ¿has visto que para comprar los televisores en cuatro caminos tienes que dispararte un documental de Jaila? Vaya. ¿Sí? Sí, sí. Un ex mío que trabaja ahí en cuatro caminos, como lo enseñó. No, si quieres comprar un televisor de 45 volcadas, tienes que dispararte el 45 minuto de Jaila. Y ayer Francis Suárez visitó el set de la película, que ya la están terminando ya, la película Plantados. Ajá. Sobre las cárceles cubanas y el sufrimiento. Pero es gente que Lilo me llamó. Dirigida por Lilo Villaplana, ¿sí? Me llamó, Lilo me llamó, yo le dije que no tenía mucho tiempo, me dieron un personajito ahí... Pero bueno, yo conforme con lo que me dio Lilo, me dio un personaje pequeño porque yo... Omar, de verdad que yo no tengo tiempo. No, yo sé, Ale, tú tienes lo que tienes arriba y además tienes mucha gente que atender. Es una nación... Tengo mucha gente arriba de mí. Bueno, y una nación y además muchas amenazas de muerte. Sí, pero no me van a callar, lo digo, no me van a callar, que me amenace Malanga y el puesto de... No me van y se lo repito y se lo repito y se lo repito y se lo repito, no me van a callar. Y que se jodan. Oye, conmigo hay que jodarse. Hay otra información. Ah, lo de la llave de la ciudad me gustaría que me la diera Francis. Francis Suárez, sí. Yo, de verdad, no tengo la de su contra, pero me gustaría a Francis porque esas cejas son así. O sea, bueno. Mira, cualquiera de los dos que gane la alcaldía, seguramente la llave de la ciudad 2020 va a ser para ti. Ajá. Así que, señores, otra noticia que quiero tocar con Otahora, porque se especula mucho y se habla mucho del... Yo lo toqué en la radio el otro día, del primer concierto anticomunista que se va a celebrar aquí en la ciudad de Miami. El día 11 de abril en el James Enlaicente. Y hay muchas figuras que van a participar, artistas. Pero se está analizando quiénes van a ser los presentadores de un maratónico concierto como va a ser ese. Y bueno... Mi amor, eso si se está discutiendo es por gusto. La única persona que se merece ser presentador de ese concierto anticomunista. Por supuesto, no, 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 yo creo que eso no tiene discusión, que tú seas el presentador. Pero hay muchas personas que los organizadores... Tú hablaste con los organizadores, Alex. Yo hablé con los organizadores y me empezaron a decir para compartir escenario, comparte con este, con Fulara, con Vengar. Yo no quiero a nadie. ¿Quién, quién? Yo decía, conmigo, Liu, Santi, Esteban, más nadie. De hecho, lo aceptaron. Porque ahora no voy a hablar de toda la gente que me mandaron. Lo aceptaron y me dijeron, mándame la foto de publicidad. Y yo le dije, te la mando. Y se la mandé para allá. Ahí está. ¡Johani! ¡Johani! Los voy a votar a todos. ¿Cómo sabe el viejo de... Me quedo con ese, me da igual. ¡Ponme la foto, coño! Ahí está. Ahí está, Liu, Santi, Esteban. Con tu parte, Guaqueo. Ha estado muy cercano a ti en toda esta lucha. Y Alex, otra, hola, señores. Mira, me gustó la cruz esa ante la hoja y el martillo. Así mismo. Alex, entonces, tú lo que hablaste con los organizadores es que Liu y tú serían los únicos presentadores. Solamente, bueno. O sea, nosotros vamos a arrancar. Nosotros vamos a arrancar y después, bueno, que veras. Todo el que quiera. Tú lo que no quieres es lo que tenían pensado ellos, que era como una especie de para bailar. Sí, era para bailar. Querían ver a Salvador, ¿no? ¿Sí? No. Era tú y Liu nada más. No, me quisieron meter a la Pascualoto. Mírala ahí, ¿de dónde? Ella está, triunfa en, 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 en el 13. Sí, mi amor, ¿quién ve eso? Bueno, Alex. Yo dije, triunfa, quítame la foto de ella, mi amor. Triunfa en el 13. Y ya dijiste lo de para bailar. E igual. ¿Quién más te produjeron ellos? Te produjeron a, al abuelo de la animación. A tu gran amigo, Carlos Otero. Pero, por favor, ¿cómo que el abuelo? Bueno, sí. No, 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 ese es un, ese es un. Bueno, el bisabuelo. Otero, no, otero es una figura. Entonces, esto. Mi amor, mire, bueno. También es la foto. Para mí que es la foto que está ligada así. Y está trabajada. Esa foto está trabajada porque él tiene botox. Otro de los que me propusieron. ¿Te gusta? ¿De qué no te ríes, chino? No le gusta, te encanta. La crueldad de estos productores es increíble. Busca las peores fotos de las personas. Increíble. Esa es la mejor que encontraron ellos. Se fue Zapiraín que me lo puso ahí. Otro de los que me propusieron fue Alexis Valdés. Valdés. Ah, ok. Valdés, pero yo dije, no. No, si Alexis va a empezar un programa ahora. Alexis está pagado. ¿Y la esposa no te la propusieron también? Es mi amiga, pero está en todas. Ah, porque si lo acepta él, va al esposo, ¿sabes? Sí, malanga. Y yo dije, no. Mírala ahí, qué linda, mi amiga. Pero no. No, no la quisiste. ¿Quién más, Alexis? Bonkoc y Jongo. Yo dije, Dios mío, Bonkoc, ¿qué se va a hacer la sopa? Dije, nada, Bonkoc tampoco. Míralo ahí. Esa misma foto de Bonkoc. Bueno, esta foto de la publicidad de Bonkoc, porque Bonkoc tenía 15 años. Él la está tirando por todos lados. Y dije, nada de eso. ¿Quién más, Alexis? Salud, mi amor. Alex, ¿quién más? Bueno, me di a hablar de ti. Sí, yo también estaba propuesto. Y yo dije, bueno, pero para atrás, cuando yo me vaya, que salga el chino, que salga Carlucho, toda esa gente que salga cuando le dé la gana. Mientras esté yo ahí, Liu y yo. Bueno, yo creo que así se hará. Y además vamos a pedir todo lo que nos hace falta. Que así se hará. Hay increíbles. A Mauri Gutiérrez, Paquito de Rivera, Willy Chirino, Albita, una cantidad de artistas que hay, señores, ya están firmados y están para participar. Yuli, si quieres también, va a ser el 11 de abril. Primer concierto va a durar 6 o 7 horas en el James Elnay Center, un concierto anticomunista. Va a ser el gusatonazo. El gusatonazo también le están diciendo. Muchas celebridades cubanas que viven aquí en Miami y otras que viven también en Europa van a participar. Lo principal de hoy, ponme una atención, Pastora, para reclamar y además leer algunos comentarios que están en YouTube y en Facebook. Señores, súbeme la atención, Pastora, porque eso atrae mucha más gente, porque lo que va a decir Alex Sotahola ahora tiene mucho que ver con este programa y con este canal. Súbelo ahí, Pastora. Aquí lo tengo todo, ¿verdad? Todito lo tengo aquí. Ale, lo que me hablaste cuando conversamos hoy en la tarde, el tema, el proyecto este con Juan Juan Almeida, ¿cuál es? Bueno, no sé si ha visto el Discovery, que están los archivos secretos del FBI. Sí. Yo, Samirain, ese no es el pastor, el pastor está durmiendo hace rato. Samirain, informe y atención, como la que me gusta a mí. Nos reunimos y llegamos a un acuerdo y vamos a sacar los archivos secretos de Juan Juan. donde vamos a hablar de todos. Ahí está la foto de Juan Juan Almeida. Ahí está. Bueno, ahora vamos a bajar un poco ya de peso. Ahí está Juan Juan. Juan Juan y yo nos reunimos y una de las personas que queremos desacreditar es una de las muchachas que trabaja acá. Una de estos, vamos a bajar un poquitico la música. Si te acuerdas de reprendas, Samirain. Desacreditar, como aquí el otro día empezaron a llamar y empezaron también a escribir de que Betty, Betty Piernas era pariente de la familia de los Castro. Ella misma lo aclaró, dijo que sí, que era pariente en el sentido de que su tía se había casado con uno de los de los hijos de Raúl Castro y que por eso ella, parece que se separaron después y todo, no podía entrar y tenía problemas a veces hasta para salir y para entrar. Esa fue la explicación que dio Betty Piernas aquí. Todo esto, una pregunta que te hago, todo esto sale de dónde, de los archivos de Juan Juan. Todo esto sale de los archivos de Juan Juan. Acuérdate que Juan Juan lo tiene todo. Lo que no tiene Juan no lo tiene nadie. Una pregunta. ¿Te acuerdas a base de lo que no tiene Juan? No lo tiene nadie. Ahí está. Y entonces, en esos archivos fue donde Juan Juan Almeida sacó que Betty tenía este parentesco, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que tú quieres que yo te dé? ¿Qué es lo que tú quieres que yo te dé? Quiero que yo te siente chisme, 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 chisme. Así que yo como la galleta zapirají y la cogió para toda hora porque no me tiene los viejos. Pero canta la canción. Ayúdame, ayúdame, Dios mío. Ayúdame, Dios mío, que haga mi lengua. Después hablamos, viejita. Y me envío hablando. Mira, tengo todo, lo tengo todo, lo tengo todo, lo tengo todo, 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 todo lo tengo yo. ¿Cómo es eso de Juan Juan ese archivo? Bueno, Juan Juan tiene toda la información, tengo información tuya. ¿Sí? Tengo información tuya, que yo sé que hay vínculos. No quiero. Si tú quieres, yo lo hablo. No, 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 no. Ya lo dijiste ya. Ya lo dijiste ya, porque entonces, si tú no lo dices, lo va a decir Juan Juan. Ya Juan Juan caminó a vete y piernas. Ahora, camina tú. De ti. Donde quiera. Hay una relación muy fuerte, tensiosa, Piraín, entre tú y el comunismo. ¿Cómo es tu nombre? Quíten la ópera esa, por favor. No, no, estamos en Chile, ¿verdad? Quíten esa música, por favor. ¿Tu nombre? Omar Moinello. A ver, pongas eso, que se monta guanche. Oye, Omar. Omar. Sí. Ay, Dios. ¿Con qué pega Omar? Moinello. No, olvídate Moinello, olvídate tu apellido. Tu nombre, Omar. Omara. Oh. 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 Que tú me estás asociando con Omar Aportuno. Mi amor, no hay otra opción. Tenemos fotos tuyas. Juan Juan. ¿Quién se dio esa foto? Juan Juan me la dio. Los secretos, los archivos secretos de Juan Juan me la dio. Pónmelo ahí. Zapira. ¡Johani! Qué desgracia. Pónmelo. Viene de ahí bailando con él. Ahí llegamos a la conclusión que tú tienes esa edad. La de ella. Porque eso fue en un guzmán. Guau, como me has asociado ahora a una gran, tremenda artista, pero también una gran ñangara. Bueno, ok, está bien, ok. ¿Estás metido en problemas? No sé, no, no, no. Ningún problema. Si lo dices... Y se podemos poner en la palma. En la lista roja te podemos poner encantado de la vida. No, no, ok. A ver quién más está en los archivos de Juan Juan. Perdóname, pero lo tengo que decir. Bonco Quiñón. Zapira y ponme la foto. ¡Johani! Me voy a levantar de aquí, te voy a revistar la vida. ¡Johani! Pon la foto, coño. Primo hermano de Esteban Lazo. Mira, Bonco con Esteban Lazo, Dios mío. Y azul, mira, Bonco. Azul. Dime la otra. La otra. Es que me da cosa decir, lo que tengo que decir. Mira, a Chino, tengo que decir. Hay que joderse. Hay que joderse. Conmigo hay que joderse. Hay que joderse. Conmigo hay que joderse. Aunque me hagan todas las páginas ahí. Hay que joderse. A mí me voy a callar. Dilo, dilo. Yudí González, Magdalena La Pelúa. ¿Yudí González? Así mismo. ¿También está en los archivos de Juan Juan? En los archivos de Juan Juan. Familia de Liz Cuesta. ¿De la primera dama de Cuba? Ahí está. Tira la foto, por favor. ¿Y la foto para cuándo? Lo Ali. Ahí está. Igualitas. A mí que no me hagan cuento que son igualitas. Y aparte, Juan Juan no se equivoca. Increíble lo que tiene Juan Juan, Dios mío. Lo que tiene Juan Juan no lo tiene nadie. ¿Dónde es esto? En Cuba, ¿no? Estoy en Cuba. Estoy en Cuba. Estoy en Santa Espinosa. Son familias. Liz Cuesta y... Son familias. Eso es ciego. Eso es ciego. Mírala. Increíble, Dios mío. Lo que tiene Juan Juan. ¿Qué más tiene? Y lo último. Un colaborador tuyo. Amigo tuyo de años. Yo sí no me voy a tragar nada y lo voy a decir todo. Me importa un carajo porque a mí... ¿Qué es lo que tú quieres que yo te dé? El pibre. Oh. Vaya, me molesta, me duele el alma, pero tengo que decirlo porque tengo que sacrificar a toda la pila de descarados que colabora con el gobierno. El pibre es nieto legítimo. Yo no voy a decir el nombre. Ponlo. Joani. 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 De Ho Chi Minh. No, es igual. Es idéntico. Increíble. Mira cómo se parece. A Ho Chi Minh. Bueno, nieto de Ho Chi Minh, yo no voy a... Mira, el listado es largo. Juan Juan me tiene quemado aquí en teléfono. Juan, relájate. Está mirado, relájate. Esto lo puede ser todo. Esto va a ser el proyecto que trae 2020. Que es esta colaboración entre Juan Juan. Proyecto 2020 entre Juan Juan y yo. Se va a llamar Ota Juan. ¿Ota Juan? Ota Juan. Increíble, señores. Bueno, nada. ¿Esto escribes ahí que yo te vi hace rato escribiendo? No, no, no. Bueno, todo esto surgió a raíz de lo de Betty Piernas. Y ahora miren todo lo que ha aparecido, lo que tiene Juan Juan. Unos archivos que seguramente él los tenía. Pero ahora van a salir paulatinamente a través de tu programa. Lo voy a ir sacando uno a uno. Así que estén atentos. Hashtag. Para que nos empiecen a poner ya. Hashtag Ota Juan. Y empezamos a disparar y atacar a Malacca. Oye. Los bacheteros míos. Gracias. Y me quieren hacer la vida del yogur porque ya sé que me están atentando ya. Que lo que me tienen preparado es el comunismo. No me vas a callar. Ale. ¿Qué es que está jugada esta gente? Call of Duty. Ale. Muchísimas gracias por esta participación. De nada, mi amor. No se despedida magnesia. No. De nada. ¡Gracias!